Hola, hola, mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí son buenos días, mi gente, hoy sí madrugamos un poquito, un poquito, no madrugamos tanto, ¿verdad? Porque no sé por qué, gente, ahora solo soy sué, bueno, sé por qué, es mentira, si es la edad ya también, que se lo está tragando a uno, vieran que, bueno, en el día, gracias a Dios, yo logro trabajar, logro andar para allá, para acá, haciendo mis cosas, y no me da sueño, y si me da es poquito, pero se va, en lo que yo ando ahí entretenida, ¿verdad? Pero la noche vengo cansadísima, gente, y una sola, bueno, y me tomo mis pastillas, y peor todavía, tantito, porque caigo como que soy de saber qué, no me dan ganas ni de levantarme, ni de usar el baño, y me aguanto hasta la mañana que voy, ¿verdad? Pero, pues, es natural, ya la edad lo va consumiendo uno, ya somos como los bebitos que les digo, ¿verdad? Que quieren dormir a cada ratito, que cada ratito hay que estarles cambiando pamper porque se orinan, así uno cada rato quiere estar yendo al baño máximo, como la alta presión, la azúcar, tantas enfermedades que ya va acumulando uno, según la edad. Entonces, uno está tomando medicamentos que lo hacen ir a orinar a cada rato, pues, pero, pues, hay que tratar de cuidarnos un poquito más para evitar tanta medicina, ¿verdad? Y a veces también hay mucha medicina natural, natural, como me dice mi hermana, y sí, es muy efectivo el whisky, el jugo del whisky con limón, el chayote que le llaman, este, el whisky o chayote crudo, licuado con un vaso de agua, Depende de la cantidad que usted quiera, porque ella me dice que lo tome todo el día como agua, son medicinas y son cosas naturales y no le van a hacer mal al cuerpo, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues, pues, mi gente, ahorita vamos de caminito, vamos, digo, porque el señor va en el pica a dejar un poco de madera vieja que salió de una galera de atrás y irla a tirar al trabajo porque ahí está el dumpster grande y la vamos a echar porque ya mañana pasa la basura, ¿verdad? Y pues, ya de ahí nos vamos nosotros el lunes, gente, estamos felices, estamos contentos, así es de que primero Dios ya se va a llegar el día en que vamos a llegar por allá, en que Dios abre esas puertas en ese aeropuerto y que logremos llegar y salir con bien, primero Dios, ¿verdad? Que, 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 como les digo, yo tengo tanta fe y les pido tanta misericordia a mi señor que nos ayude, pues, porque nosotros queremos también disfrutar, gente, el ir al Salvador es una, una, una vía de descanso, una vía de, de entretenimiento, porque, como les digo yo, aquí la vida es un cien, un mil por ciento diferente a la vida que uno lleva en el Salvador, por eso les digo yo a la gente ahorita que el Salvador está bueno, aprovechen, trabajen, hagan negocio, miren, miren, gente, si lo que mata es el negocio, a veces usted como empleado, cuando viene y va, un empleado que no ha estudiado como nosotros, tal vez, o un bachillerato nomás, que esté empleado en un lugar y se gana cuatrocientos dólares al mes, trescientos, es bien duro, porque tienen que formar su familia, a veces con dos niños, tres niños, no, hombre, el dinerito ese no alcanza, mi gente, pero si usted sale a vender cosas o tiene un supuesto de comida, un supuesto de lo que sea, yo miro en las redes cuando estoy allá y hay gente que me sigue comunicando y yo aquí, ¿verdad?, que venden comida, comida con delivery, delivery, dicen, este, hacen desde su casa, gente, la cosa es que hay que aprender a vivir y a sacar el billullo, ¿verdad?, hacen comidita, la mandan con delivery y allá pues es barato eso, porque un dólar, unos cincuenta o dos dólares, lo más que quitan los delirios cuando le van a ser mandados también, así es de que, si usted aprovecha ahorita en nuestro país, está bueno, gente, el dólar ha llegado a mover tanto que hoy a veces nosotros como turistas se puede decir, va, porque vamos a turistear, no vivimos allá todavía, hasta nos quedamos espantados, mi gente, porque hay cosas más caras que aquí, más, pero más caras, entonces, este, pero es la misma cosa, el mismo turismo, porque mucha gente va, mucha gente quiere ir a El Salvador, gente de hoy, sí, y lo que uno hace es que deja de gastar aquí, va guardando las chililicas, porque dice uno, no, hombre, cuando yo vaya a El Salvador, yo quiero comer de esto, quiero comer de lo otro, yo quiero aquí, yo quiero allá, yo quiero ir a este lugar, entonces, ahí se va el dinerito, gente, ¿verdad?, y eso le ayuda a nuestro país, porque se mantiene la economía, la señora que vende sopa de gallina, yo me acuerdo cuando una vez entrado el dólar, fui para allá, ya hace muchos años, van a decirme, este, fui a Entre Ríos, y me dijo la muchacha, un plato de sopa de gallina, le dije yo, sí, me lo llevó así, el gran guacalote de esos de barro, y bien sabrosa la sopa, a 1.30, es natural, vean, aquel tiempo, que ya vendrían siendo como 10 colones, quizás, vean el valor, porque antes cuando el dólar entró, lo que hacían era, como asimilar todo, a que diera el valor del colón, porque yo me acuerdo, también iba a comprar pupusa, 12 centavos, me decía en la pupusa, que venía siendo como un colón, quizás, a ver, bueno, pero todo bien barato, ¿verdad?, pero entonces se pasaban más necesidades, el país estaba en peligro, la gente no viajaba, entonces era más difícil sobrevivir en El Salvador, y de esa manera seguía emigrando gente, mucha gente, ahora no, y gracias a Dios, el país está bien, usted puede subirse a un bus en temor de que ahí van los muchachos y lo van a asaltar, puede andar en la calle, yo como les he dicho, gente, aunque el país esté bueno, pero si usted anda a medianoche, anda de madrugada, en las calles, en los chupaderos, en las cantines, en los bares, como usted quiera llamarle, usted se está arriesgando, mi gente, uno también tiene que tener precaución, no porque está bueno, mentira, uno siempre, porque aquí en los Estados Unidos, mi gente, si usted anda de madrugada, puede tener un accidente, le pueden robarlo, pueden asaltarla, pueden violarla, pueden matar, y ni la van a encontrar, mi gente, ¿verdad? Así es de que no, también hay que tener mucha precaución, ahora siete días, pues vaya, disfrute a la playa, vaya a lugares muy bonitos, muy hermosos que hay por todo El Salvador, gente, súbase a un volcán, si usted todavía puede, ¿verdad? Este, así es de que, como les digo, hay muchos lugares hermosos, mucho de que disfrutar, miren que a veces va uno en el camino, que digamos, va para el Cerro Verde, allá en Sonsonate, quizás no sé ni de dónde es ese lugar, va para el Cerro Verde, y usted ve rapaditas, galeritas, vendiendo atoles, ricos los atoles, gente, cómo no se nos va a antojar los atoles de marañón, de maíz tostado, de, bueno, hacen de tantos atoles, el atol de elote, la rigua, miren gente, una rigua, dos cincuenta, y depende de que la pida, ¿verdad? Entonces, es lo que les digo, sí es verdad que a veces la gente se aprovecha, porque a mí me da no sé qué ver la pobre gente del campo, que es la que viene sembrando el producto, que consumimos todo, gente, y les digo, ¿ya cómo, cómo venden el elote? Ay, me dicen, hoy está caro, dicen, la gente que vende el elote, ¿cómo le diría? Locos, creo, locos, los que venden atoles y todo, y cuando voy al monte, a 10 dólares el ciento, a 12, bueno, lo más caro que me dijeron, ya sé, poco, 18 dólares el ciento del elote, el ciento, entonces, póngale 18 dólares, mi gente, y lo, cuando usted lo va a comprar, bueno, también hay un mercado, como les digo, en Aguizalco, yo hay elote barato, hay elote barato, entonces, este, porque a veces hay dado la mano en un dólar, cinco elotes por un dólar, pero ya cocido y embarnado de mayonesa y ketchup y salsa negra y queso, lo que le ponen, unos cincuenta, y si estamos en una feria, dios, dos dólares, o sea, que hay manera de hacer, mi gente, mi gente, póngase a hacer ponche vivenda, si lo hace rico, la gente la busca, y todos esos atojos, nosotros los buscamos, así de que, como les digo ahorita, pues, voy yo para la tienda, voy a recoger a mi esposo ahí en el taller, vamos a ir a desayunar al McDonald's, y vamos a ir a la tienda a traer la medicina, que nos avisaron que ya está la medicina, entonces, vamos a ir a recogerla, porque tenemos que llevar nuestra medicina, que es una, es este, pues, para los dos, aquí nos dan a nosotros para tres meses, pero como nos vamos a estar dos meses en El Salvador, pues, nos llevamos la medicina de dos meses, así de que ahorita vamos a ir a comer y a comprar esas cositas para ir terminando, ya las maletas ya están listas, gente, para qué le puedo decir, no le cabe, pero, ni una agujita más, las tres maletas pesan 50 libras cada una, no sé qué llevo, porque para qué le puedo decir, yo ando viendo a ver qué llevo para regalar, y este, y pues hoy mis hijos me regalaron ropa, unos zapatos, una amiga también, yo compré, este, juguetitos, de esos, que llevo la bolsita para salir a regalar, y bueno, ropa llevo bastante, fui a comprar bastante ropa también que hay en especial, para compartir con mi familia, con los amigos, con la gente que la necesite, y este, y pues ya estamos listos, verdad, así de que ahorita ya no más nos falta la bolsa de mano, de hecho yo mis cositas, lo más necesario también, porque como no puedo cargar muy pesado, no porque un maletín me llevaba de mano aquí, pero no puedo, gente, ni él por su espalda, verdad, ahora, ahora fíjense que yo no sé por qué he notado que, no sé si asiste en El Salvador, gente, pero aquí amanece bien triste, bien ospaco, es como yo todos los años les digo yo, cuando se va acercando la cuarema, la semana santa, todo, el tiempo cambia, gente, se ve bien diferente, bien diferente, así que ahorita nos vamos a ir para la tienda, mía. Bueno, mi gente, bueno, mi gente, pues ya estamos aquí en El Maltónal, aquí está el señor esperando ya su desayuno, ya lo trajeron, y les va a mandar su saludito. Hola, hola, mi gente, ¿cómo estamos aquí? Miren, ya a desayunar, ya bien tarde, pero a desayunar, estoy ya con mi cafecito de McTano, su cafecito y su McTrio. McTrio. Enseñenlo, yo el papel les voy a enseñar, con huevito, queso, bacon, ¿qué más quieres? Nada de desayuno casero, pero... O es que hoy salió calle. Lo que pasa es que tenemos muchas cositas que hacer y tenemos que adelantar el tiempo, ¿verdad? Sí. Pronto nos veremos en Sanzonate, primero Dios. Ya mero, ya mero, gente. Ya mero, ya mero. Bueno, mi gente, que nos vieron, ya la comida nos llegó, y él pidió un McTrio, yo pidió un Ema Muffin, y mi cafecito, ayer no me lo acabo, pero lo pido porque yo sé que a él no le alcanza uno. Y como les digo, ahorita vamos a ir a hacer unas compritas que tenemos que hacer y recoger la medicina, mi gente, que es lo más importante, ¿verdad? Porque tenemos que llevar esa medicina para que no nos falte la medicina ya cuando estemos por allá, ¿verdad? Porque, como les digo, ya los días están acercándose, está haciendo todo más rápido, pues, los días. Y el viernes y sábado me va a tocar trabajar a mí para que mi hija pueda sacar a sus niños, pues, están en semana de vacaciones. Así que por ahí vamos a ir caminando y ahorita, por favor, les voy a seguir recordando, mi gente, si usted no está suscrito, suscríbase al canal, regálenos esa suscripción, y si usted ya es un suscriptor de nosotros, por favor, apóyennos viéndonos los videos, denle like, compártanlo y comenten, mi gente, para que YouTube les siga recordando que estamos subiendo videítos, toquenle la campanita y ahorita vamos a ir a comprar otras cositas y por ahí se las voy a mostrar. Bueno, bueno, ya el desayuno pasó, mi gente. Ya nos estamos contentos ya. Está feliz, ya el señor. Es una tripa llena, corazón contento. Y aquí tenemos el cafecito, miren, gente, este cafecito aquí nos cuesta 59 centavitos. Ese es el Senior Coffee que le llaman, que es el café para los adultos mayores. Hables viejitos. Yo no sé si en El Salvador también exista eso. Yo sé que hay McDonald's, pero no sé si hay café para adultos mayores. Si existe nos avisan porque... Mariel McDonald's va a estar tomando loca porque es rico. A mí me gusta este café. Este café es rico, gente. Pero pues si no, pues va a tener que comprarlo, mi amigo. Este, gracias a Dios, pues ya desayunamos y vamos a ir a hacer lo que tenemos que hacer adentro de la tienda y por ahí le voy a enseñar unas cositas que voy a mirar y luego le damos pin al videíto, mi gente. Bueno, aquí andamos ya en la tienda donde vengo a comprar las cosas que voy a llevar. Pero no me acuerdo dónde está el Departamento de Hombres, que es donde voy a llevar, unas calcetines para un Miprim. Allá se ve que está. Cómo le cuesta a uno ya gente andar camine y camine. Ya no se puede mover. Miren, este anda bien galán ahí para arriba y para abajo. Pero pues, uno que tiene que caminar, ya no me subo a esas cosas. O sea, esos carritos aquí en las tiendas los tienen y los puede usar usted para moverse, ¿verdad? Pero no, a gente hay que caminar también, hay que darle ejercicio al cuerpo. Miren los chores de los que a mí me encantan. Pero ahorita están a 24. Miren. Pero me gustan estos chores a mí. Y este que se ve aquí, no lo tengo yo. Pero tampoco hay de mi medida. Y me encantó este color. Miren qué bonito. Me encanta porque las telas son bien suavecitas. Suavecitas. Pero a saber por qué no han traído en 34, que es el que yo uso. Ah, 44 sí hay. 42. Este otro. No. Y de esto ya tengo. De esto sí tengo. Ese color lo tengo. Bueno, pues. A lo mejor cuando regrese de San Sibiri logro hallar. Este también ya lo tengo. El de abajo. Los negros. Ese color me encantó. Pero no hay. En otra vez, primero Dios, cuando vuelva de El Salvador, los voy a encontrar. Y hoy lo que no encuentro son los calcetines. Aquí no están. Vamos a ver si están por aquí. Estas tiendas son grandísimas, gente. Grandísima. Miren, ahí está todo lo del conejo. ¿Eh? Las canastitas. Porque aquí se celebra el día del conejo. No sé por qué. Ni qué quiere decir el día del conejo. Día de la coneja. Ahí están los huevitos. Aquí están los calcetines. Ya los encontré, mi gente. Quiero verle los calzones al señor. También quiere. Vamos a buscar a ver qué hallamos. Bueno, mi gente. Desde por aquí los voy a ir dejando porque tengo muchas cosas que hacer. Espero que el videíto les agrade un poquito y se den cuenta de cómo andamos, gente. Cuídense mucho. Primero Dios, ya pronto vamos a estar por allá. Que Diosito me los bendiga. Y démele saluditos a toda su familia. Que Dios los bendiga. Primero ya vamos a andar por el Salvador, mi gente. Cuídense y hasta pronto. Primero Dios, Gracias.